Estrada en HD Esto ha sido posible gracias a vuestro esfuerzo y... no, vuestro dinero, básicamente. El esfuerzo es el de vernos. El mecenazgo. El mecenazgo, sí, que nos queremos mucho por ello. Como podéis ver, han salido de la puta casa, así que vamos a celebrarlo con la teletienda. Voy. Pues, como hablábamos de mecenazgo, os recuerdo que si nos estáis viendo en Twitch o en YouTube, nos podéis apoyar suscribiéndoos al canal de Twitch. Y si tenéis Amazon Prime, tenéis Twitch Prime, que os sale básicamente gratis y es solo darle a un botón. A un botón al que tenéis que recordar darle todos los meses, porque esa suscripción hay que hacerla todos los meses. Si os mola vernos en YouTube, pues no os olvidéis de darle a la campanita para que os avise cada vez que subamos vídeos y emitimos cositas en Twitch lunes, martes, miércoles y jueves. Pues, la moto se puede ir a tomar por culo, lo siento mucho. Con los días de la semana se puede ir. Y os recuerdo que tenemos en redes sociales disponibles información que iremos dando sobre otras cosas que podemos ir haciendo antes de que acabe el año. No sé en qué momento. Estad pendientes, os avisaremos. Probablemente Mona haya dicho algo ya a estas alturas de la semana. Seguidnos en Twitter y os enteraréis mejor. Y si queréis apoyarnos de otra manera, pues también tenemos nuestras cosas de manera individual. Podéis seguirnos a Adela y a mí, por ejemplo, que tenemos cosas en James Guild. Tenemos el Ko-fi y tenemos encargos y cositas. Y si alguien quiere decir algo más, simplemente lanzando su dinero. Nos gusta el dinero. Y hacemos upgrades de equipo para que se nos vea espléndidamente. Y se vea mi calendario y todo. Es que podéis ver de todo. Mira, este es el libro de Rocío Vega. Por favor, comprad la compañía amable, que está muy guay. Comprad la compañía amable. Estoy viendo que tienes dentista, ¿no? A finales de octubre. Sí, es que me cambiaron las gomas. Sí, sí, sí. Así que... También hemos averiguado que a Zaren no le hace falta el oculista. No, ya, porque... A mí sí. Mañana tengo un médico a ver si me mandan al oftalmólogo, porque están pasando cosas raras con mis ojos. De ahí mis gafas puestas hoy. Bueno, pero ¿cuál es el número de la monoloto? ¿Eh? 6, 5, 7, 28, 13, 202. ¿Hasta qué número llega la monoloto y cuántos números tiene? No lo sé. Apuntad esos números y a lo mejor ganáis cosas. Yo qué sé. A mí no me preguntéis. Yo te lo digo números. Me viene la providencia y yo soy meramente el medio por el que sale esa información. Y el viernes os haremos un examen de los números que ha dicho Tony. Estoy pendiente de redes sociales, que tenemos cositas guays que van a salir. Sí, es un easter egg. Si lo pones en Google sale una foto de Tony. Con esto, alguien más. Adela, Sony, Tony, Claudia, Zaren. Es que ni uno, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. No has dado ni uno. Yo lo de siempre. Tengo abiertas comisiones por ahora. Y ya está. Cositas en la diena y eso. Imágenes, notas y demás. Y con esto, volvemos a las nieblas. ¿Cuándo se va la música? ¡Esa música, tío! Yo votaría porque me gusta la música de extra. No oigo nada, por cierto. A lo mejor lo tengo muy bajito. Graduados con honores. El grupo de aventureros ha escapado de la casa. Elizabeth, sus sombras, Walder, Saikane y toda una casa derrumbándose a sus espaldas no ha sido suficiente para detenerles. Han usado sus recursos, su astucia y su fuerza. E incluso cuando en el momento final de su vida todo pareció ponerse en su contra, cuando en la línea de llegada Sagwoth y Mishmil aparecían condenadas a morar para siempre entre las paredes de la mansión, un conjuro de última hora logró mantener unido al grupo. Amancándolas de las garras de la niebla, en el hogar de los Darst, habían triunfado sobre la casa de la muerte. Pero Barovia tiene aún sorpresas reservadas para el grupo, y algunas de ellas se presentan de formas insospechadas. Stras von Sarovic ha descendido de su carruaje, negro como la noche de Barovia, con las manos llenas dispuesto a presentar sus respetos a los recién llegados, como amo y señor de estas tierras. Bienvenides al reino de Barovia. Lo que más nos impacta es sobre todo lo recargado del carruaje negro de Strasse, al margen de las crines ocres, anaranjadas, casi rojo-flamígeros de los caballos que guían el carruaje. Del extraño aspecto de su factotum Barrius, lo que más nos toca es lo recargado del carruaje. Motivos rococó, prácticamente negros, rojos y violáceos. De ese carromato, con ayuda de Barrius, se baja este hombre. Está atento de mirada firme, fija en todas y cada una de vosotras, sin perder ni un solo momento de vuestros cambios de mirada, de mirándoos unos a otros. Está atento a todas y cada una de vuestras expresiones faciales. Y se adelanta. Su mano derecha. Después de dejar a Strasse que se presente, tal y como lo ha hecho. A muy señor de estas tierras, Strasbonzárovich. Os presenta a Mandy una caja negra. Un poco más grande que sus palmas. La caja negra, lacada, con lo que parece ser una imagen, un dibujo de un cuervo con las alas extendidas sobre un castillo. Puedes apreciar que es claramente, por el decorado del carruaje, por el propio atuendo de Strasse, casi tan recargado como el carromato, te presenta la caja. Mi amo desea presentar esto como ofrenda. Creemos que es algo que apreciará usted especialmente. Lo pone en tus manos. Estrada siente. Y varios vuelve al carromato y saca cuatro pequeñas cajitas. Exactamente iguales que la que le ha presentado a Mandy, pero más pequeñas. Y las extiende ante sus manos. Y os ofrece una a cada uno de vosotros. Y Strasse mira muy atentamente. Gracias. Aunque no... No sé el motivo de estos... Regalos. Strasse mira. Dirías que debajo de toda esa fachada... Ha sonreído. Pero lo dirías, no lo jurarías. Y empieza a pasear a vuestro alrededor. Lentamente. Dime. Quiero usar... Ah, no me sale... ¿Cómo se llama? El de detectar... Sentido divino. Sentido divino, eso es. Vale. Tú, 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 déjame comprobar una cosa. Ay, ay, ay. Un momento. Vale. Vale. A varios no le detectas nada. No parece ser más que un humanoide. Puedes apreciar cierta ascendencia élfica en sus rasgos. Y en Strasse no detectas nada, pero no porque no te esté dando ninguna, ningún tipo de negación. Simplemente es porque hay un vacío a su alrededor cuando usas el conjugo. Como si se formara una barrera artificial. Yo estoy mal herida y probablemente esté usando ayuda de alguien para moverme. Cojo la caja con una de las manos, pero no me fío en nada. La observo y la muevo un poco al lado del oído. No suena a nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quiénes sois? O sea, quiero decir, ¿cómo sabíais que estábamos aquí? Porque yo soy la tierra. Cada paso que dais. Cada movimiento que hacéis. Hoyáis mi tierra. Ahora con mi permiso. Y mi beneplácito. Ahora ya no sois extraños. Me he presentado. Os ofrezco un lugar en mis tierras. Te señala Amandi. Te ofrezco un hogar. Y te hace una demanda. Para que te presentes. Espera, un momento. ¿Ha dicho mi nombre? No. Te he hecho además para que te presentes tú. Vale. Porque me estaba rayando un montón. Por alguna razón creía... No, sí. Pero creía recordar que el asesino anterior nos había llamado a algunos por nuestros nombres. Y me estaba rayando un montón con esta situación. No lo sé. Mi memoria no da para mucho. Así que habrá que lidiar con esto. ¿Puedes llamar Amandi? Sigo sin entender... Perfecto. Te cortas el momento. Sigo hablando. Sigo sin entender lo de la ofrenda. No soy un dios ni un santo. Y señala Sagboth. Serán costumbres del lugar. Sagboth. Agarra Sangrienta. El clan nuevo negra. Es tu pena. Señala Miss Mila. Sí. Que... Es que justo desconectabais. Y me estaba hablando a mí. Te hace un ademán para que te presentes. Ah. Me llamo Miss Mila. No sé muy bien si debería hablar con vosotros. Miss Mila, pues. No es por ser desagradable. Pero no me fío. En el momento que te corta te ignora completamente. No. Joven y señala Sagboth. Yo soy Sesca Ponsido. Y hago una reverencia. Levantate un poquito la falda. Hace... Invita... Levemente. Te da la réplica. Al pequeño Roy. Ya lo conocemos. Lo conocéis. Es... Es un buen chico. Cuidadlo. Se cruza de brazos. Y espera. Una vez que tenéis todos... Vuestro regalo. Os hace ademán de... Y varios os dice... Podéis... 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 Podéis abrirlos. Vale. Voy a abrir una de las cajas y... Voy a abrirla. Vale. Ves un sello. Bastante grande. Un sello de anillo. Con el símbolo de... De la familia Zarovich. Que es el que ya conocéis. El cuerpo. Con las cales extendidas. Frente a una torre. Muy bonito. Pues ha estado lo mismo. Gracias. Todos menos Amandi. Es muy bonito, señor. Muy bonito. Sí. Sí. Parece una buena obra de artesanía. Yo abro la caja y la cierro con la misma. No lo cojo ni me lo pongo. Yo me espero a que todo el mundo abra su caja. Y mire así con sospecha. Y entonces... Miro así lo que hay dentro. La que me ha dado a mí. ¿Ves lo que parece un... Como un paquete de tela? Como una tela... Más o menos así. Como si fueran muchos pañuelos. Apoyados uno encima del otro. Sí. Vale. No hay sello de ese, entonces. La caja. La caja tiene el sello por fuera. Ah, vale. La caja tiene el dibujo, pero no es un sello. No es un anillo. Cuando Mismila cierra la caja... Strathletch a la mirada más agresiva, ofendida y breve que ha sufrido en toda su vida. Te miras de reojo durante una décima de segundo con lo que dirías que es puro odio. ¿Qué? ¿Qué? Le devuelvo la mirada... Una mirada idéntica. Pero dura una milésima de segundo. Me pongo el anillo. Dios, más bien todo eso, Dios. Me pongo el anillo. En el momento que tú... Ah, bueno, bueno. Didi. Claramente sabíais que estábamos aquí. Podéis haber venido. Antes podéis habernos ayudado. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pantomima es esta? Esta es mi tierra, pero la tierra es caprichosa. Estas criaturas que anidaron aquí... Vivían... Cropando la sangre como sanguijuelas... De poderes... Extranjeros. No es, por supuesto, obvio para que... No sean susceptibles de ser destruidos. Pero después de un tiempo te cansas. Vuelves a ver sus caras. Vuelves a incendiar sus establos. Vuelves a pasarles por la espada. Y año tras año vuelven. Una y otra vez. Absorbiendo la tierra que les dio la vida. Esta vez me la habéis ahorrado. Y os estoy agradecido. Estos... Seres abyectos. Viven como garrapatas en mi tierra. Hoy me habéis hecho un favor. Y por ello, y señal a los sellos... Tenéis el paso libre. Por supuesto, cuento con que seáis... Gente civilizada. Por supuesto, los más civilizados del mundo. Y mira... Mira a Miss Mila. Porque todos aquellos ajenos a la ley... A mi ley... No merecen mejor destino que los Darst. Le vuelve una mirada fría. En el momento que te pones el anillo, Sheska... Se encoge al tamaño de tu dedo. Tiene cierto margen para moverse, pero... Está firme. Se vuelve invisible. ¿Qué? Mis manos son grandes. Seguramente se agrandaría. Pues se agrandaría. No, no se vuelve invisible. Oh, no se va a... Cachis. Curioso. Yo también me lo voy a poner ya. Se ajusta a tu dedo. Yo quiero saber si he reconocido la tela. Me suena de algo. Aunque tampoco le he echado un vistazo súper concentrado. Ni la he sacado. Si simplemente la miro así. Desde fuera de la caja. No la toco siquiera. Quiero mirarla así. Hace una tira de percepción. Un momento. Tenía... Tenía desventaja en percepción, pero no sé si la mantengo todavía. Porque eso fue hace... Hace una casa. Hace una casa. Que sí, ¿no? La desventaja no era en cosas que tuvieran que ver con el olfato. No, no. Se le mete en la cabeza. No, no. Once. Parece que tiene... Parece que más que pliegos uno encima de otro, parece que es un pliego continuo. Y te parece ver algo que brilla. No tiene sangre. No tiene sangre. Eh... Voy a hacer así para ver qué es... ¿Qué has dicho? Que no tiene sangre. ¿Dónde está mi lápiz? Hago así un poquito para ver qué es lo que está brillando. Parecen tres pequeñas protuberancias metálicas, como pinchos. ¿Qué? Voy a intentar coger una de esas cosas. A ver qué es. Vale. La levantas y efectivamente es una... Es una tira de tela bastante larga. Al tocarla la notas rugosa. Parecen como un vendaje. Parecen como unas vendas. Y en el... Te recuerdas mucho las que usas para entrenar. Solo que donde quedarían los nudillos, hay tres pequeñas protuberancias metálicas, como pequeños ganchos para golpear. ¡Dank! No, no he visto nunca una cosa de estas o... Sí, parecen vendas de las que usas para entrenar. Para entrenar. Sí, pero que si las he visto con el custom ahí hecho. Bueno, tú sabes que en algunos casos sí que se pueden introducir... Se pueden introducir objetos, se pueden introducir ganchos, incluso con unas garras de escalada. Luego puedes ponerte las vendas y tienes más firepower. Es algo habitual, pero esto está integrado directamente en la tela. Vale, que sofisticado. Parecen muy bien elaboradas. Parece un trabajo de muchas horas, mucho cuidado y mucho saber lo que se hace. Parece funcional y práctico. Ya que he sacado eso de la caja, ¿hay algo más o ya está? No. La cajita tiene un pañuelo de seda para envolver las vendas. Vale, las vuelvo a meter y cerrar la caja y voy a mirar a este señor. ¿Cuál de los dos? Ah, este era. ¿A qué viene el regalo? ¿Eso también es parte del agradecimiento por haberle limpiado la casa esa? Siempre agradezco los favores que se hacen. Siempre. Barovia es una tierra de súbditos bien cuidados. Permaneced a mi lado y seréis recompensados. Señala a Barius. Barius asiente. Yo no es por ser desagradecida, ni mucho menos de, quiero decir, nada malo de su tierra, que tiene pinta de ser muy bonita. Pero, a Barroi, todos somos de fuera y, aunque seguro que es una vida ideal en este sitio, o sea, pero nos gustaría volver a casa. ¿Habría una posibilidad? ¿Qué es? Os da la espalda y empieza a caminar hacia el carromato. Vale. No me he respondido. Y empieza a hablar. Vale. Si la hay, no me corresponde a mí daros esa respuesta. Mi deber es la tierra. Mi deber es la vida de la que aquí mana. Por fortuna o infortunio, hay poderes más allá que ninguno podemos doblegar. Tal vez vosotros lo lograréis. Mientras tanto, sois libres. Apoya la mano en el, en la puerta del carromato y se gira hacia vosotros y os mira. De forma, más profunda que antes, parando ya no un segundo, sino dos o tres. Haced todos unas tiradas a la opción de sabiduría. Cuidado. Cuidado. Estamos bien. Vale. Lo que pasa es que el tiraba a 2D la Beyoncé. La valentísima. Si se pudiese quitar el 3D. Lo mío son dos ¿No se puede quitarle los dados? Yo saco un once No he visto cómo hacerlo, la verdad Yo un dieciséis Trece Vale ¿Notáis cómo rebusca con esa mirada En vuestro interior Todos y cada uno de las Cosas de las que os sentís culpables De las que os sentís orgullosos Todo aquello que tenéis por hacer Y todo aquello que desearíais no haber hecho Y pausadamente Ahora sois bienvenidas Podéis partir ¿Dónde vamos Roy? Sí, creo que sí Muchas gracias, señor Estrad Entra Entra en el Entra en el carromato Os hace una señal muy escueta De Retiraos Ibarrius se va Al lado del pescante Y espera que os vayáis Vamos, seguidme No está muy lejos el pueblo ya Yo paso por al lado del carruaje Cojeando Y no dejo de mirar Intentando vislumbrar Entra dentro Los cortinajes que tenga el carro Supongo que tendrá cortinas No me decía nada Tiene cortinas No me decía nada Dar la espada Tiene unos cortinajes negros Ahí siguen Yo sigo a Roy Me voy despidiendo igual Mientras me hacen una referencia Y muchas, muchas gracias Por dar la bienvenida Gracias, gracias Y sigo a Roy Todo esto lleno de sangre Porque tengo un literal punto de vida No Soy la única que no oía Adela Ah, no, yo tampoco Uy, no Yo no estaba oyendo Adela Perdón Pensaba que te estaba contestando Claro No No, no Pensando Se oyen pitiditos cuando Sí, como Claro, con el post-to-to Supongo Yo la oigo bien Ya, claro Es lo que tiene Que esté sentada a tu lado Mira a ver qué micro te está cogiendo Porque no Mira a ver si no Si no tengas deshabilitado el micro Que no es o algo ¿Sí? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Te voy a subir el volumen No, porque Vale Vale Vale, ahora sí Estupendo Ahora sí ¿Qué decías? Perdona Pobre Pobre Nada, que cuando estamos a una distancia así un poco Más que prudente Que no nos van a oír Ni nada de eso Me dirijo a Roy De vez en cuando he hecho una mirada atrás Y tal Roy Tu señor Parece amable o cortés Pero es muy raro Quiero decir Es normal ser así por aquí Un poco más educado Por lo menos en la aldea no hay nadie que tenga tanto No sé Tanto postín como el señor Strath Agostín no es sinónimo de buena educación No sé A mí me parece un señor muy educado Nos ha tratado bastante bien Os ha dado la bienvenida Y nos ha hecho regalos Cortándonos Cuando estábamos hablando ¿Habéis visto cómo miraba a Miss Mila? Bueno, a ver Es un noble No son así todos los nobles No me caen los nobles La verdad es que sí que son así Pero De todas formas Todos los regalos Que nos da ese hombre Van a estar envenenados Quiero que lo sepáis Pero porque No he conocido hombres O sea Es un No he conocido hombres como él Pero parecidos No entiendo por qué A mí me No sé Siempre me ha parecido buena gente Cuida de los suyos No se puede pedir mucho más No No quiero ofenderte Pero Ni siquiera has visto el sol No creo que puedas juzgar a la gente súper bien Roy Eso ha sido muy gratuito Solo quiero decir Que no te fíes de la gente Solo porque te hagas regalos Y sea Educada Para Lo que tú entiendes Por educación Deberías tener más cuidado No me refiero a eso Es que siempre Siempre nos ha tratado bien De vez en cuando Viene por la aldea Y siempre ha tratado bien A todo el mundo Y No sé No me parece He oído hablar de nobles Que mandan a palear A sus súbditos Por Cosas Y Estrad no me parece Por lo menos que yo sepa No lo ha hecho nunca Siempre nos ha tratado bien Intenta ayudarnos A que tengamos una vida Un poco mejor Dentro de lo que cabe Porque Bueno a veces Todos somos de fuera Entonces Que sea solo algo cultural Puede ser No lo sé Vale Es el único señor Que he tenido Obviamente Pero Me parece que No es el peor señor Que podríamos haber tenido En estas tierras Vives en un sitio Vives en un sitio Muy extraño No a ver Esto es normal Esto es así Extraño será De donde vienes tú Que tenéis unas monedas Rarísimas Que saco el dragón otra vez Pero eso no cambia por Por regiones Y por reinos Y esas cosas No sé He visto monedas diferentes Durante mi vida Supongo Pero es que no son redondas Tú las has visto No sé Es rara No sé La geometría Es cosa de la naturaleza Es una cosa muy normal Que haya formas diferentes Para diferentes cosas Pero Pero las monedas No son De la naturaleza No Me he perdido algo Ah, tú no se inspiran Las formas de la naturaleza Al final Roy Roy Allá Allí de donde vamos En tu pueblo Hay alguien como tú Como yo De Cómo Que sepa Hacer Trucos No No que yo sepa Si hay alguien Lo mantienen En secreto Si Si recuerdas Que me lo mantuvierais En secreto A mí Precisamente por eso Haced una tira de percepción ¿Todo el mundo? Sí Perdona Bien Percepción Un 5 Un 2 Otra vez 20 No natural Un 13 Wow Un 3 Me duele mucho Me duele mucho la pena Salvos Mientras habláis Te da por Echar la vista atrás Apenas Unos pocos cientos de metros Tras dejar atrás Y el carromato ya no está Había hecho ruido al llegar Porque lo vimos llegar hasta nosotros No sabrías Entre la agitación que teníais Había ruido Pero no sabrías si Podrías asignárselo a un carruaje Qué raro Siempre se presenta así Estrada ¿Roy? Así como No sé Suele llegar en carruaje Sí Y ese carruaje ¿Viene de algún sitio? ¿Va hacia algún sitio? ¿Hace ruido? ¿Cuando van los caballos? Supongo No Es un carruaje Y tiene caballos Y tiene ruedas Y hombre El camino No es malo Pero tampoco es Perfectamente liso Entonces digo yo Que haga Algún traqueteo O algo No sé Nunca me he fijado Tampoco Bueno Supongo que ¿Conoces algún sitio Donde podamos descansar ¿Tienes? Sí ¿Qué os ha pasado? En la posada En el pueblo Hay una posada Yo creo que podréis Pedir una habitación Sin mucho problema No puedo garantizar Que haya baños calientes Pero respecto al otro Igual puedo ayudar Y le voy a Tirar dos Dos dados De cura De De esto Porque está A un punto de vida Sí ¡Oh, mira que bien! 11 en total ¡Oh, mira que bien! ¡Eh, bien! ¡Oh, guay! Sinceramente, yo espero no volver a ver a Strat Y como en el pueblo No voy a poder hacer esto Y voy a curar también a Mismila Con el dado Que me queda No voy a ir Cuatro Gracias, Roy Ven y lo seas Gracias Gracias Un placer La verdad que es agradable No tener que ocultar estas cosas De vez en cuando Son muy útiles Pero no lo entiendo Aquí Que hay cosas Tan peligrosas ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ocultarte? Quiero decir Sí, son cosas que protegen Contra las cosas malvadas O normal A ver Si solo fuera Si solo fuera a curar Bueno, pero es que También le puedo prender fuego a cosas Ya lo habéis visto Y Ya, pero has prendido fuego A algo que no debías A algo que no debías prender fuego No que Que yo recuerde Pero es que si se enteran De que puedo hacer eso Es que Ya os lo dije Las únicas cosas que pueden hacer eso O cosas parecidas Son Las que vienen por la noche Y no Roy No creo que gustaran el pueblo No eres una de esas cosas Te lo aseguro Ya, yo lo sé Y creo que vosotras también Pero no me fío De que lo sepan El resto Y de todos modos Entiendo Que Teniendo Ciertas habilidades Especiales Si no están acostumbrados A lidiar con ello Quieras ocultarlo Atrae demasiada atención Y La gente exige mucho de ti Gracias Tiene sentido Voy a ponerme A lo lejos Comenzáis a oír un Galopar Que viene o que se aleja Que se acerca Si estamos por la carretera Pues me empiezo A poner al borde Para que no me arrollen Que no está cosa para eso Parece un jinete solitario Y con mucha prisa Gis Comenzáis a oírlo llegar Cada vez más y más rápido Y detrás de él Hace una tira de percepción Cuánta percepción 17 Una mala y la otra peor Un 4 6 Madre mía 17 Yo le he dicho Algo de demasiado La pierna 20 Estimulidad Estimulidad Detrás de ese jinete Podéis oír Más galopar Pero tío Qué gente Se puede ver De dónde viene Del camino O sea Me refiero Pero ¿Lo vemos a él? Todavía no ¿Viene del pueblo O viene de las puertas De Barobia? Uy Perdón Viene del pueblo Ah Vienen varios No es solo uno Sí Uf No sé Es que no oigo bien Estoy un poco Aturdida todavía Chicas Parece que vienen Bastante rápido Igual si nos Quitamos de medio Del camino Por lo que pueda pasar Sí 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 Claro Si fuese Uno pensaría Que es un mensajero Pero Al cabo de pocos segundos Lo veis Es una mujer Con el pelo Muy corto Una armadura De placas Prácticamente Prácticamente Completa Y va corriendo Como el demonio Detrás de Detrás de ella Dos figuras Gigantescas Cuadrúpedas Que la siguen Cuadrúpedas Son criaturas En plan Son monstruos Que la están Atacando O algo así Sí Eso Tiene pinta De estar huyendo Sin apenas Dejarla Tiempo Y espacio Intentan Intentan Hacerle un quebro Para alcanzarla Al cabo de Varios segundos Prácticamente Ha llegado Hasta vosotros Con la Con la armadura Destrozada Prácticamente Partida en pedazos El casco Apenas en Apenas en su mano Un penacho De De metal Desgarrado Y su cara De auténtico terror La veis Enfocada Teniendo un objetivo Y un camino Y no deja de Y no deja de seguirla Aun sabiendo Que tiene Dos criaturas Cuadrúpedas De Pelón negro Y ojos rojos Claramente Persiguiendola Estáis apenas Yo no lo veo Porque he fallado ¿No? O si lo veo Los que la han pasado Os ayudan a los demás A A apreciar Lo que está sucediendo Nos señalan Si Lo tienen Lo tienen más claro Vale En principio Todo el mundo Todos veis A la jinete Vale Me hago un lado Y los demás Veis a esos Dos seres Que parecen Lobos gigantes Pero las Las cerdas del pelo Son muchísimo más gruesas Y en sus Y en sus patas Cada vez que Cada vez que avanzan Como raíces Que tienen que romper Cada vez que dan Cada vez que dan Un salto Y van Muy rápido Veis que claramente Ganan terreno Al Al A la jinete Parece de por aquí Una tira La percepción Ah, espera Cuando sea con un No puedo volver a tirar Porque soy un halfling Es verdad Trece ¿Cuánto? Trece No puedes identificar Dime ¿Se acercan Hacia nosotros O están lejos Y van hacia otro camino Si os habéis apartado Del camino Ella sigue por el camino No Bueno Yo no quiero apartarme Yo quiero intentar hacer una cosa Pero cuando termine ¿Qué hacéis? Te van a enrollar Yo me aparto E intento hacer un gesto Para que se aparten los demás Sí, sí Yo me aparto Pongo el escudo Un poco en posición defensiva Y con la lanza Estoy muy malita Yo me aparto Lo justo Pero Quiero canalizar Mi Mi divinidad Y hacer Abjure enemy Contra Uno de los Creo que se lo puedo hacer Contra uno Sí Una de las criaturas Y tiene que lanzar Hacer una tirada De sabiduría Al menos que sea Inmune A estar asustado Vale Ah Y si es un Nunca sé La traducción Fiend O un Death Que Tiene desventaja Tiene desventaja Vale ¿Ves que la criatura Empieza Mismila Saca el ¿Qué símbolo Tiene el escudo? Eh El símbolo Vale Tiene el símbolo de tierra Lo tiene en un medallón El símbolo así como está En una cuerda Si falla Está asustado Durante un minuto O hasta que sufra daño Y mientras está asustado La criatura no se mueve Se para en seco Y no deja de moverse Y no se beneficia De ningún bono A su velocidad Y si Y si pasa la tirada Su velocidad Se disminuye a la mitad Durante un minuto O hasta que sufra daño ¿Veis que La criatura De repente En el Siguiente paso Se erizan Todas sus Todas sus cerdas Y las Y las patas Empiezan A enraizarse En el suelo Pero no se mueve Mira a todas partes Mira Mira a la jinete Y la otra criatura Se gira Durante un instante Para ver al Al otro Y sigue persiguiéndola Puede tirarle ¿A qué distancia está? Si se acaba de apartar Ahora en el El camino Y el Abjure enemy Tiene distancia 60 yardas Pies Estáis más o menos A 30 pies Porque Dices que No, no, estáis más cerca A 5 o 10 pies Se ha tenido que apartarse Del camino corriendo Estáis a 10 pies Más o menos Si, que Uno como que se ha parado Y el otro ha seguido Si Al que ha seguido Bloqueado totalmente Ante el Ante Miss Mila Vale Al que ha seguido A la A la A la Personal En el En el caballo Me gustaría Lanzarle Un Creo que nada más Que le puedo lanzar Un dardo Por ataque Deberías tener Dos La acción Y la bonus Pero la bonus Solo es ataque desarmado No Creo que no Como monje La bonus Solo puedes hacerla Si has usado La acción De atacar Si Y esa bonus Solo puedes hacerla Desarmado Exacto De monje Puede ser Creo que solo Desarmado Para evitar Que pegues Dos Tortas Con un bastón O algo así Si Porque aquí Aquí no me está Aquí no me está Poniendo En un armor strike Es lo que me está diciendo Es eso Un puñetazo Una patada Un Cabezazo O una cosa así Pero no Nada de armas Entonces si que sería Una No Si Pues le quiero lanzar Un dardo Al bicho ese Para que Vale Ese sería Tu ataque Despiste O Que se pare O algo Que Vale Kira Dale un respiro Vale También le quería atacar O sea que Cuando termine Ella 12 Al ataque Agacha el lomo El dardo Desaparece Uno menos Era el que tenía luz Se agregó un poco Pero sigue Sigue corriendo Ese no sé Ni si lo tengo todavía Sinceramente Se le apagó la luz Mismil ha actuado Amandie ha actuado Muy bien Sagboz Roy Seska Tenéis una acción Antes de entrar a iniciativas Vale Pues Yo quiero atacar Al que Se ha ido Con la ballesta Vamos a ver Esto como funciona Al que está huyendo Vamos Al que está persiguiendo Al Al que está huyendo Sí Al que está persiguiendo A la señora Y es un 20 No natural Esto mejor Vale Ah Ok Yo voy a tirar Esto es No, asumo Que le he dado No le he dado Le das Vale, vale Es un De puntos De De volteo Podéis Mandar vuestros tokens Ok Flip No sé si me ha hecho caso Perder Sí Sí, ahí estoy Voy a poner ¿Dónde están los demás? Me he ido Ah, todo por rato Voy a poner Mi token Al lado Del de Seska Para que por lo menos Estén localizables Y dejarlos En la misma zona Draco La visión Es un poco rara La del mapa No sé si es así A propósito Por lo general Hay muy pocas cosas Que haga a propósito En estos mapas Es que hay Básicamente Todo eso Lo de la izquierda No se ve Yo por lo menos Todo eso Antes era campo Y ahora es una masa negra Ah No, no Tienes que quitar Muchísimo zoom Para Para ver Y se ve una mancha negra Luego Entiendo Vale 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 ¿Qué hacéis? Pues Si veo que vamos a Hacer esto Coger el lazo ¿Cuánto le habías hecho? ¿Cuánto le habías hecho? Seska Eh, siete Daño punzante Vale Vale Esa es la acción Sacboss y Roy Roy Con el lazo Igual que antes Pero al Lobo de planta Este Que es Al que está parado O al otro Al que está huyendo O bueno Siguiendo Tira ¿Trece? Trece le da Uh Pues Entonces Tiro del diez pies Hacia Nosotros Y Son Cuatro puntos De daño perforante Vale ¿Seska? Sacboss Ya Tiro un Eyes of the Grey A ver Si son muertos Vale Si son no muertos Son muy no muertos Tienen una esencia Que no es capaz De identificar Las dos criaturas Que parecen lobos Aunque son más grandes Tienen protuberancias Por la espalda Parecen Huesos envueltos En lianas Y en general Su piel es como Hiedra negra Vale Iniciativas Vale Voy No me lo No vale Es que eso es Me da Es un 20 Un 5 Ah Estaba a punto de parar En el 18 Madre Tos dados De la Beyoncé Son muy traicioneros A ver A ver Donde está Vale Tiro aquí For whatever Y Ahora meto Dejame Oh mierda Ahora tengo que tirar Otro vez Para salir en la lista Ahora salgo en la lista Vamos a pegar Algunos lobos Ahora A ver Vamos a salir Es que no nos dejan descansar Yo quería llegar ya al pueblo Tío ¿Verdad? Para descansar Y disfrutar de la No vida De esas cosas De la no vida Claramente estamos muertos Habla por ti No nos hemos muerto En la casa Y vamos a morirnos ahora A mi no me queda Zilin Así que buena suerte Ya Con 8 puntos de vida Voy Tutti frutti Vale Ahora deberíais ver Todos el mapa Si Vale Y el lobo Ha encogido mucho En plan de la región Or whatever ¿No? Si Voy a quitar la Cosa verde esta Tengo un token ahí Que no estoy usando Lo voy a quitar Vale Toma por culo Vale Roy ¿Qué destreza tienes? Pues te lo digo ahora Porque no me lo sé 14 Vale Van ellos primero Mierda ¿Cuánto tienen ellos? Pero si han sacado un 20 Yo he sacado un 13 Estaba claro que iban ellos primero Yo he sacado un 23 La 16 de destreza Más lo que han sacado en el dado Ellos tienen 20 Vale No lo he ordenado bien No Bastante mal de eso Tenéis los tokens repetidos Si Acabo de borrar uno mío Que estaba por ahí Vale Yo no sé cómo se borra Miss Mila ¿Cuál tienes? ¿Qué iniciativa tienes? Yo un 5 Lo he puesto ¿No? Si Yo lo he puesto también manualmente En Amandy 23 Zagboss 16 Seska 21 Roy 13 Vale Ahora sí debería estar bien Amanda Me sigue saliendo 17 ¿Y tú cuánto tenías? 16 He borrado el que no era ¿Ahora sí? Ahora sí Vale Cambia ¿Cómo se llaman los Los Estos? Yo veo dos Ajos Una aquí Y otra aquí Eh Es que Me voy a acercar Porque no veo bien Vale Amandy Sí O sea Tenemos Tenemos a Los bichos ahí Al lado ¿No? O sea Tratamos esto Como casillas De 5 pies Entonces Eso sí Vale Oh Qué bien Tener uno pegado Los voy a colocar Vamos a ver Pues Vamos a ver A ver Lo de Lo de Lo de Pacing defense Se supone que Puedo hacer un ataque Y como unos action Gastar el punto de ki Para hacer Para hacer dodge Si me atacan ¿No? Vale Pues Pues voy a hacer eso Porque estoy malita Así que voy a hacer El ataque Y voy a gastar El punto de ki ¿Vale? Voy a apuntar ahí Porque yo Yo estaba No al alcance ¿O no? Sí Vale Pego un guillazo Uh 20 natural No Has sonado Hay una música Que no quería Volver a escuchar Nunca más Sí ¿What? Bueno 26 total Pero así Un 20 natural Vale Eh ¿A cuál le estás dando? Al que tengo Al que tengo enfrente Ese es el que está paralizado Pues si está ahí al lado Pues le doy a ese Vale Eh No sé si No sé si esto Me lo va a hacer Automáticamente O no Creo que Sí Me ha lanzado Dos dados Así que asumo Que sí 4 más 2 Más 4 Vale 10 10 de daño Sí Vale Levanta una de las De las patas Pes indefense Tendones De Hierba Y Y raíz Criaturas Antinaturales Aquí Este mundo es retorcido Vale ¿Haces algo más? Gastar el punto de aquí Para Pes indefense Y ya está Ok Seska Vale Yo voy A alejarme Un poquito Vamos a Ponernos En Todo esto En los bosques Así que Bueno Me voy a quedar ahí Y voy a Disparar Al que Al que Se ha ido Disparando Al que Estaba Corriendo El que Estaba Corriendo Está Prácticamente En la Grupa Del Jinete De la Jinete Más Razón En Total Es Un 18 Me da Vale Sabiduría Fatal Pero esto Mucho Mejor Y 9 Joder Me da Bien Pegar No soy Sabia Vale Le entra Le entra En uno de los Homoplatos Y Ves intentando Deshacerse Del Del Proyectil Te Mira Y Salta Hacia La Jinete Oh No Oh No ¿Haces algo más? No Nada más Vale Salta Le da Le da No Vaya ¿Qué está mirando El libro Con miedo Que esté mirando El libro Cuando el director De movidas Saca el libro Segundita Recordar Suscribirse 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 Danos Dinero Para Hacer mejoras En el canal Seguidnos en redes sociales Para actualizar El calendario Semanal Y para Y para Las cosas Guays Que vayamos Haciendo Arroba Éxito Crítico Logo Éxito Crítico Punto Pudas Ves que el logo Salta sobre La Grupa Apoya sus cuartos Traseros Sobre la Grupa De la De la Montura Y salta Hacia el cuello Del De la Jinete Lo agarra Dan una Dan una vuelta Por encima Del Caballo Y la Jinete Cae partida En dos Y despedazada Bueno Partida En dos Así Ya Pues Un par de Dying Me parece Que no Le clava El Le ha hecho Más El doble De puntos De vida Ok Joder Le clava Las mandíbulas Sobre el cuello La agita Y la cabeza Sale disparada Y tira El resto Del Del cuerpo Con Su Con su Movimiento Se dirige Hacia Se mete Dentro del Bosque Y el Otro Lobo Ataques De Oportunidad Si El Otro Lobo Corre Hace Dash Y se mueve Hacia el Bosque También Provoca Ataques De Oportunidad Pues Ataques De Oportunidad El Primero Pongamos Que provoca Demis Mila Y Desagos Vale Pues Te tiro Ahora Bueno El Sargoth Puede Elegir Entre El Segundo O El Primero El Parece Más Herido Hombre El El Que Ha Atacado Al Jinete Tiene Ves Un Virote Atascado Vale Voy a Aparece Al Que Parece Más Jodida Dale Yo he sacado Un once Así que No le da No le da El Primero Se adentra En el bosque Y el Segundo Ataque de Oportunidad A Roy Y Amandy El Atacado Un ataque de Oportunidad Tiene que ser Un ataque A melee Con Arma Lo que tengas El Fit Si Pues Como no Le pegué Un Puñetazo Tu Mismo Tengo Un La Zancadilla Pero El Puñetazo Es un Punto De Vida Más Fuerza ¿Verdad? En caso De que Le dé Mi Fuerza Es Menos Uno Aunque Le dé Sería Un Cero Voy A Pasar De Intentarlo El Mínimo Uno Siempre Vale Yo saco Un Veinticinco Creo Que Le doy Le das Un Poco Gracias Algo Algo Estoy Haciendo Por Fin Del Año 8 Vale Sale Corriendo Le das Le Intentas Encajar Con Que Le Atacas Le Intento Pegar Una Patada En El Tobillo Si Tiene El Tobillo Del Bicho En Plan Cuando Pasa Es Como Cha Y Le pongo Una Patada Ahí Hazme Una Tirada De Salvación De Sabiduría Eso Siempre Es Bueno Una Bifia Vale Repite La Tirada Halfling Es Un Uno Es Verdad Es Verdad Cuando Saco Uno Puedo Repetir La Tirada Gracias Soni Es Que Me Acaba De Pasar Tres Veces Al Día Diecinueve Creo Creo Que Siempre Lo Que Pasa Que Te Tienes Que Quedar Con El Segundo Resultado Si Te Tienes Que Quedar Con Lo Segundo Que Saques Y Te Aguantas Vale Si Lo Estaba Confundiendo Con El Lucky Creo No Es Es Un Feet O Algo De Eso No Es tan Bestia Como Lucky Lo Estaba Confundiendo Durante Un Breve Instante Pero Sin Saber Muy Bien De Donde Ni Por Qué Oyes En Tu Cabeza Un Si Más Más Ya Son Lobos Un Densado Maso Los Dos Lobos Adentran En El Borqué Mira Mira Mi Alrededor Hacia Donde Está El Cadáver La Parte De Arriba Del Cadáver La Parte De Arriba Es La Cabeza Solar Que Está Rodando Por Ahí Rip In Pieces NPC Al Que Nunca Conoceremos Depende Si Está Solo La Cabeza No Voy A Por Si Si Está Mitad Y Mitad Está Decapitada Si La Cabeza Salió Rodando En Alguna Dirección Desconocida Había Entendido Que Lo Había Partido En Dos Me Lo Imaginaba Por La Es Peor La Partiendo Y Luego La Arrancó La Cabeza Entonces Están Tres Cachos Sí Técnicamente Están Dos Cachos Y Tiene Tiene El Abdomen Prácticamente Abierto Está Unido Todavía Por Unos Hilillos De Carne Músculo Y Es Es Gradable Y El Caballo Está Bastante Herido Tiene Unas Tiene Las Garras De En Los Cuartos Traseros Ay Pobre Es Como Se Debate Y Se Agita Asustado Intentando Escapar Pero Le Fallan Los Cuartos Traseros No Tengo Curación Pero Bueno Voy a Intentar Calmarle Y A ver Si Le Puedo Llevar Al Pueblo Y Curar De Atrás Una Tira De Trato Con Animales ¿Cuánto? ¿Cuánto? 15 Está Sangrando Como Un caballo Lo Que nos Hacía Falta Más Animales En El Grupo Porque No Hay Suficientes Lo Sujetas Por Las Por Las Riendas Si Ves Como Culetea Intentas Mantenerlo Pero Tiene Tiene Bastante Fuerza De Momento Estáis Ahí En Un Toma Idaga No Parece Hacerte Mucho Caso Yo No Me Acercó Al Bicho Ese Que Es Muy Grande Vale ¿Qué Hacéis? Vais Al Bosque Lo Seguís ¿Yo no Sabe En Iniciativa? Depende De Lo Que Hagáis Yo No Tengo Muchas Ganas De Seguir A Bichos Estando Tan Débil Así Que Hasta Que No Si Veo Que El Resto Del Grupo Les Sigue Pues Illa Detrás Pero No Me Lanzar La Primera Yo No Me Pienso Me Trae Dentro Y Si Se Os Ocurre A Cualquiera De Las Demás Intentarlo Os Voy A Intentar Parar O Deciros Que No Entréis Yo Digo ¿Y Si Nos Vamos? Vámonos 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 Si Un Momento Ayúdame Con el Caballo Y Si Podéis Buscar Alguna Identificación Del Cadáver O Aprovechar Algún Arma O Algo Que Lleve Me 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 acerco Yo A A La Persona Muerta Nunca Me Enteré De Si Si Habíamos Si era Una Señora Era Mujer Era Una Mujer Ahora No Sabes Que Es Pero Ahora Es Carne Picada Ahora Son Dos No Le Puedes Preguntar Pero Claro Pero Es 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 Un Cadáver Dejémoslo En El Cadáver Pues Le acerco A A Mirar Si Si Tiene Algún Medallón Algún Anillo Con Un Escudo Una tirada de Investigación Con ventaja Una Pulserita De su Comunión Con el Nombre El Cane de La Biblioteca Investigación ¿No? Perfecto Mi Punto Fuerte Hasta Con ventaja Si veo Con ventaja Si Es bastante Es bastante fácil Solo tienes que quitar las capas de De la mojada de sangre Y 15 Vale Puedes ver que En En el puño de En la mano En la mano derecha Sujeta Donde parecería que sujetaba las Las riendas Agarra con mucha fuerza un papel Prácticamente destrozado Apretujado Sangrando Y Roto por algunas partes Pero Todavía parece elegible En el Sí Intento En el cinturón Como en un último intento de Aferrarse a ello Ves Una espada de plata rota ¿Te imaginas que es una carta para su novia? Y yo lloro Sad Muy sad Pues voy a Voy a intentar Sacar el papel De De sus frías manos Te lo dejo Lo dejo ahí en el canal Vale Pero lo cojo Ahora Ahora lo miraré Y la espada esa De plata rota ¿Tiene algún Distintivo? Es simplemente No Pues entonces No he hecho cuenta Voy a mirar Si Si hay bolsillos Disponibles Alguna bolsa O algo Donde pudiera También guardar Con un 15 Sí Lo encuentras Un pequeño Saquito Y tiene Tres monedas De oro Pero pequeñitas Nunca habías visto Monedas de oro Tan pequeñas Ni como las Que les he visto A Miss Milan Ni a Roy No Las de Roy Eran Iguales O parecidas Pero Grandes Ah Vale De momento Pues Voy a coger Y Si no Encuentro nada más Tampoco tiene Ninguna Ningún símbolo En el cinturón Un collar Ni nada Pues entonces Vuelvo con el resto Equipada Para que no la reconozcan Ok Vale Pues Vuelvo con Con el resto del grupo Y Les enseño Las Las monedas Sabéis De dónde puede ser esto O qué son Roy ¿Te has visto alguna vez Este tipo de De moneditas? Son dos escudos Sí ¿Son de aquí? Sí Por lo menos Son las que Las que usamos Valen Más o menos Como Un Un cuarto De 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 esta Grande De No soy Mucho De 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 usar Dinero Pero Supongo Que nos Puede venir bien ¿Cómo que no eres Mucho de usar Dinero? Vas a usar Los puños Y arreglamos todo a patadas A ver, con el tendero del pueblo Si quieres usar los puños Yo encantado Es que Donde yo vivo La gente usaba mucho el trueque Los vecinos intercambiaban cosas Y tal El dinero se usaba más con la gente de fuera Y después Durante el entrenamiento Trabajas Y te comes lo que cultivas Y ya está No usábamos dinero En mi monasterio Así que No me ha hecho mucha falta No sé si me he podido descargar ¿Quién se ha puesto el anillo, por cierto? La cosa ¿Me voy a puesto el anillo? Yo ¿Tú también? Esto me está cargando Y como estoy muy cansada Creo que le voy a pasar El El documento este A A Seska Seska tiene gafas, ¿verdad? Sí, tengo gafitas No requiera tú Le mette el anillo, por cierto Guay Vale Ok Tú seguro que puedes ver esto mejor que yo Estoy muy cansada para leer en voz alta Toma, esto lo tenía en la mano Claro Vale Pues Leo Bueno Bueno Si veo en voz alta Primero Digo Uy, esto está escrito de forma muy extraña Me están dando los siete males Gracias En duda Aquel De poder Y valor Que le hiere Borgomestre de Barovia Lo asumastad Con despero Por lo mal Es daño La mi Vástago La bella y justa Irina Ha sido de estas primas noches Atacada por salvaje criatura Que en sus sueños Se ha apoderado de sus deseos Y en su cuerpo Han habitado sus colmillos Un vampiro Les digo Y honorable Por más de 400 años Esta bestia ha inundado Con su hedor La sangre de mi pueblo Esta vez Mi querida Irina Languece y perece De tal limpia herida Causado por Aquesta vil Enfermedad de carne Ahora Poderosa esta bestia En exceso De nuestra De nuestras habilidades Como vos Es ahora Que ha sido ya Demasiado poderosa Para su conquista Y esto os pido Buenas gentes Olvidad Barovia Me gustaría No te digas No te digas No te digas No te digas El mundo de este diablo Que ha consumido Nuestras vidas Mucho tesoro Hubiere para el avispado En aquesta comunidad Pero nunca Nunca Lo tomaré El avispado Sin cientos antes de años De que la bestia Muriera sin su alimento Que somos nosotros Kolian Indirovich Gomestre Yo reconozco el nombre ¿Verdad? Si Es el burgo maestre De Barovia ¿Y el de Irina también? De Irina En concreto De su padre Ya, ya Pero me refiero Que también reconozco el nombre Gracias Tú reconoces Kolian Y es Mark Irina Indirovich Esa Esa carta La he escrito El burgo maestre De la aldea Bueno Es Eso Pero es Es como el alcalde ¿Qué es un alcalde? Pues un señor Que manda En una ciudad O en un pueblo ¿Y por qué Ibas a llamarlo alcalde Si Ya existe la palabra Burgo maestre? Porque cada región Tiene su nombre Para sus cosas Supongo Yo no uso burgo maestre Yo que sé ¿Pero alcalde De dónde viene? Es decir Esto es un burgo Y es el maestro Entonces se llama burgo maestre ¿De dónde narices viene alcalde? Bueno creo que da igual No sé Habla y muy raro Es quien manda Un niño ¿Podemos hablar del hecho de que este hombre Acaba de decir Que una tal Irina Ha sido atacada Por un vampiro ¿Vampiro? ¿Qué es lo que pone? Vampiro es ítem Sí Irina es la hija del burgo maestre Es muy maja O era No sé nada De ningún vampiro Sé lo que es un vampiro Por lo menos Leyendas Mitos Rumores Barovia es una tierra de leyendas Según la carta parece que las cosas están muy mal En Barovia Es ¿Cómo se llama? Tu pueblo Sí Es la aldea esa Que Se ve ahí al fondo Si te fijas Entre la niebla Eso es Barovia Pero el caballo viene de ahí No termino de entender No termino de entender una cosa Roy A ver si puedes ayudarme No garantizo nada Nada más entrar Nos hemos quedado Atrapadas En una casa De horror Y al salir Hemos visto dos criaturas Enormes Espedazar A una muchacha En varios pedazos Y ahora leemos una carta sobre un vampiro Sí Hasta ahí lo que viene siendo un pobre Ahora sí Todavía mantienes Con Tu palabra Respecto a que Tu pueblo es un sitio normal No pasan estas cosas Allá de donde venís No De donde yo vengo Como mucho No sé Dos vecinos se peleaban Por donde habían puesto El mojón De donde en la granja O se habían Escapado Los cochinos Roy No sé cuál ha sido tu pecado Para estar en este lugar Pero ha tenido que ser grave Yo no he hecho nada Llevo toda la vida aquí Y no he tenido Mucho tiempo Teniendo en cuenta Lo que percibo en ti Tu naturaleza Eso ya lo has dicho varias veces Y me parece bastante racista Vale que soy un poquito más bajito que tú Pero no No sé Es un poco No estoy hablando de tu altura Pero no creo que Sospecho que no soy yo Quien tiene que decirte nada Supongo que Ya Sabrás a lo que me refiero Cuando llegue el momento No sé Quizás por eso no te das cuenta De donde estás Quizás Tu alma es demasiado pura Por este lugar Y no terminas de comprender Tu situación Pero esto no es un buen lugar Esto no es un buen lugar Para ningún Ninguna persona De tu edad A ver No Nunca he dicho que sea un buen sitio Pero Si es lo que conozco Tiene sentido que Me parezca normal ¿No? Hmm Tiene sentido Pero No es lo que te mereces Ah no Eso ya lo sé Yo me merezco mucho más Eso no tengo ninguna duda Pero Muy bien Así sí Pero Tampoco tengo muy claro Que esto sea Lo que tú Crees que es Te veo muy convencida De que es algo distinto Y Es solo Un valle ¿Seguís pasando? Bueno ¿Por qué no nos enseñas la ciudad? Yo he conseguido calmar el caballo Y hace la que tenga conmigo Está bastante nervioso Puedes tirar de él a la fuerza No Le doy guidance Y sigo intentarlo Intentando calmarlo Mientras tira un poquito Hace una tirada de fuerza ¿Alguien me quiere ayudar? Se deja Se deja Arrastrar Más que ir contigo Se deja arrastrar Pero tienes que hacer fuerza Para ello Yo te puedo ayudar Con eso Si quieres Vale Pues Quiero que me voy a Que el caballo No deja de dar Voces Si es que agarra Las riendas Por el Por el otro lado Al lado de Shagvoth Y veis que Se os empieza a ir Empieza A recular Y Suelta Se rompe las riendas Vaya Y sale Corriendo Como un conejo Va y No Un caballo Que Cojeando Cojeando Con los cuartos traseros Sangra como un caballo Pero corre como un conejo Pero corre como un conejo Un caballonejo Un coneballo 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 Seguís bajando Supongo Puedo alcanzarlo Como de rápido Puedes alcanzarlo Si vuelvo A intentar cogerlo En vez de por la rienda Por el La crin La cabeza ¿Cómo se llama? Me hace una tirada de fuerza Me hace un bataleón Al caballo Puedo Puedo intentar hacerlo más Como Intentando calmar al animal En vez de agarrando Como si fuese Una vez que parada Por como lo intentaste antes Te das bastante cuenta De que está En pánico Por eso lo estoy intentando Calmar Vale Te resultaría más fácil Dominarle Pero puedes hacer la tirada Que quieras O sea Venga Si alguien me ayuda Atrapar al caballo Sabes que es muy difícil Esticarme ahora Vale Vale Vamos a intentar Atrapar al caballo Y a ver si Y a ver si Y me doy Calmarlo O dominarlo De momento Que no se vaya corriendo Puedo Puedo intentar Ya que Sé lo que es Una granja Y tratar con animales Aunque sea un poquito Puedo intentar Acordarme De lo que he visto A mi familia hacer Y intentar Intentar llamar al caballo Con ruiditos En plan Hacedme una tirada Con ventaja Quien queráis Yo quiero hacer esto Por mi cuenta En plan Si me hace caso bien Y si no Pues que se lo coman Los bichos Vamos a sujetarlo Entre Sesca y yo A ver si Espera Amandi Tirada de trato Con animales Uy Esto es por ver Si funciona Porque es como Yo he visto A la gente Llamar a las ovejas Y a los caballos Bajas la dificultad De lo que van a hacer ellas Vale Oh no Iba a ser un 13 Es un 2 Mi puñetero caso Son los caballos De barobía Es que no Claro Son baroballos Son como Son como las escobas En mi Tienen palo Pues lo tenemos Los cepillos Y aquí Pues los caballos Funcionan también De la manera Interesante 18 Vale Veis que Sesca Y sacos vuelven A duras penas Con el caballo Renqueando Pues no ha funcionado Tan mal Al cabo de unos minutos Cuando Bajáis la loma Donde Donde Barobía Debería empezar A ser visible Ya No solo lo veis Si no lo oléis Fuego Por todas Toda la aldea De barobía Es una bola De llamas Incandescente El humo Se extiende Más allá De vuestra vista Y se mezcla Con este Esta sensación Opresiva Del valle Estáis Prácticamente En el centro De valle De montañas Las Balino Bastante Impresionantes Imponentes Toda la sombra Del valle Se alza Sobre Sobre el poblado Que se ilumina Que se ilumina Por sí mismo Con el Con el fuego Sobre los tejados Y las casas ¿Qué hacéis? Ah Vaya Roy Lo siento Me echará a correr Hacia el pueblo Roy Espera Cinco Diez minutos Andando Uff Tanto todavía Bueno Sí Cinco Una carrera Cinco minutos Pero es ver Si la gente Está La gente Está huyendo Está intentando Vale Qué bien Roy baja corriendo Alta el caballo ¿Qué hacéis? Correr detrás de Roy Bueno Cojear detrás de Roy Yo Seguir adelante Pero Es que tampoco He sacado un 10 En percepción Seguir adelante Con el caballo Puedes ver Algunas sombras Algunas figuras ¿No te parece que las sombras Se estén dispersando? Al contrario Te parece que se están concentrando Vale En una zona concreta En varias zonas Vale Vale Entonces igual Están intentando apagar Los incendios Ahora yo sigo Al resto Voy a hacer otra cosa ¿Qué hacéis los del caballo? Es del caballo Seguir con Al grupo Con el caballo Me imagino Nos quedaba una cuerda Por ahí A paso de caballo A paso de caballo Renqueante Yo tenía una cuerda Pero Ya sabéis Lo que hice con ella Yo tengo cuerda Bueno Si sujetamos al caballo Con la cuerda Yo creo que vamos Estamos corriendo Nadie Me parece a mi Estamos todos Hechos muy mierda Roy está corriendo Pero tiene las patitas Pequeñas Pues vamos detrás No sé Trotando levemente O algo Hago jogging Detrás De Roy Porque Sigo estando Para arrastre Pero no creo Que vaya solo A ver como Su pueblo arde Literalmente Corréis más que yo Todo el mundo Sí Sackvoth y Sheska Van Bastante más retrasadas Van al paso del caballo Y Mismila Mismila Y a Mandy Sobre todo Mismila Alcanza pronto A A Roy Bajáis corriendo Barobia es Prácticamente Un Un lodazal Siempre lo ha sido Ha habido algunos intentos De Arreglar caminos Pero no parecen Haber surtido Todo El efecto deseado Os encharcáis Os Os llenáis de mugre Hasta las rodillas Prácticamente Siempre Siempre Que se ha intentado La tierra Ha acabado reclamando De alguna forma Esas Esos intentos Esas baldosas Esos adoquines Que se han intentado Intentado Poner Algunos han durado más Algunos han durado menos Pero Ahora nos preocupa eso Los tobillos Se os introducen En la tierra Las hierbas Parece que quieren Llegar a Alcanzaros Pero Acabáis llegando Acabáis llegando A la zona Este Del Pueblo Roy Tú reconoces Perfectamente La mansión Del Burgo Maestre Hemos movido El token A la vez ¿Qué ha pasado? No se está viendo Pero A mí me ha hecho mucha gracia Más abajo Estáis más abajo No veo nada No Ahora Literalmente no veo Si pones tú el token No veo Tengo que ponerlo yo Pon tú el token A ver No lo toco Ponlo tú donde quieras Pondré el mío Es que Está negro ¿Vale? Vale La voy a Por ahí A ver si Seska tiene luz Yo estoy siguiendo a Seska Vale No, se están siguiendo a Seska Llegáis por ahí Llegáis por ahí Más o menos Frente de vosotros Podéis ver La mansión Del Burgo Maestre Parece la más afectada De todas El techo prácticamente Destruido Pero la gente No se amontona ahí ¿Veis? Dos, tres Aldeanos Intentando Intentando repartir Todos los Todos los cubos posibles Desde lo que creéis Que es el El pozo de la De la ciudad Y tú lo sabes En efecto El pozo de la ciudad No veo nada En el mapa Solo ve a Seska Solo ve a Seska Porque tiene luz Claro Si Si hay juego Deberíamos ver No ¿Puedes ver ahora? Sí Gracias Vale Todo eso es lo Sobre el Sobre algunos de los De los tejados Podéis ver sombras Corriendo de un De un a otro De un a otro tejado Prácticamente Desapareciendo Entre uno y otro Más que saltando En algunos de esos tejados Una antorcha cae Dos Puede que Diez Doce de las criaturas Que os acabáis De De encontrar Se concentren Detrás de la De la casa Del burgo maestre Pero Tío En la puerta trasera De esa De esa casa Podéis ver Una figura Bastante grande Enorme Un hombre Barbudo Muy bien Muy bien vestido Con una Con una espada Dos manos A su A su lado Una joven De cabello castaño Con una armadura Perfectamente refinada Prácticamente Parecería plata O acero Muy 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 pulido La veis sudar Y sangrar A la vez Con una Con una armadura Completa Prácticamente Hasta arriba Y a su lado Un Un joven Rubio No especialmente No especialmente Musculoso Pero Ancho Sin Sin ningún tipo De armadura Más que lo que parece Una Una armadura De cuero acolchado Ves como el Como el hombre Empieza A echarles Hacia atrás Hacia la casa Retroceded Hagámonos fuertes Dentro Irina Ismark Entrad En una de las En una de las De las salidas Prácticamente Al lado de Al lado de Esos tres Una criatura Bastante asustada Parece Una criatura Peluda Algunos Las Las conocéis Parece Parece una tabaxi De pelaje Pardo Con motas Negras Con patillas Penachos En las En las orejas Con una Con una capa gris Veis Brillar algo De color Verde musgo Unos pantalones De color ocre Apagados Y zapatos Marrones Entre toda La Oscuridad Del humo Y las breves Destellos De la antorcha Veis un Broche metálico Que brilla Y Y Hola 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 Os mira con miedo Mientras la mansión del burgo maestre Arde Tienes a Ismar que Irina Y Colian está Intentando Hacer que entréis en En la casa Mientras todo arde Y las criaturas Os empiezan a A acosar Oh dang Madre mía Madre mía Es la que se ha liado aquí En un momento Madre mía ¿Quiénes sois? Vamos Desgraciaos Es que mejor preguntar luego Vamos Hay que ayudar ¿Qué está pasando? ¿Ves como ¿Ves como Colian Intenta Llamar a alguno De los adeanos Para que se Cobijen Por la puerta Delantera Vosotros estáis En la En la trasera Pero nadie parece Hacerle ninguno Caso Ningún caso Pequeños grupos Están intentando Apagar otros fuegos De estas Sombras Que van de tejado En tejado Plantándolos Las sombras Parecen Disiparse En la noche Pero las criaturas Estos Lobos Con patas De tierra Y Y lianas Parecen Acosaros ¿Qué hacéis? Vamos a ver Está La chica Esa Con Los dos Tipos En la parte De delante Y la tipa En la parte trasera Estáis en el En el jardín Trasero En el que Kolian El hombre este Grande Con la Con la espada Dos manos Intenta Empujaros Hacia atrás Mientras Contiene Al A las criaturas Está Él Solo Peleándose Con bichos Están Los tres Haciendo Pero Pero el que Lleva la voz Cantante Es el Es el Hombre más Mayor Vale Venga Saco El escudo O sea Levanto El escudo Y A Uno De Ellos Le quiero Echar Hay alguien Que se Enfrentando Literalmente Ya Contra Algún Algún Bicho No Parece Que Los está Manteniendo A raya Vale Pues Mira Casteo Escudo De fe Sobre Mí Y Me Separo Un poco Del grupo Les dejo Atrás Si Es que Se han Avanzado Más Y Me Arrimo A ellos Y Con el Escudo Delante Ahora Tengo Un Más Dos A A La C Veis Todos A María Sí Hola En la Camp Sí Hola Es un shock Yo ya no sé Cuando va a aparecer Alguien Draco Draco Asustándonos Con Diferentes Cosas Primero Con Con la Comic Sans Luego Con Invitados Comic Sans No era Comic Sans Pero se parecía Bueno Un poco Que Igual Vale A Colian Le van a atacar Tres Criaturas De estas Mientras Os intenta Hacer pasar Vale Como estamos Distribuidos Así Pero Así Todo eso ¿Pasar Adentro? Las criaturas Están más o menos Aquí Veis el ping En el mapa Sí Están a unos Veinte pies De ti María Hola No tengo el mapa Claro No tienes Hicha Ya Porque Sin desastre No pasa nada Eh Colian Está A cinco A diez pies De la puerta Con Tres criaturas Irina Y Eismark Están En la puerta Prácticamente La Tabaxi Está prácticamente Está Con Irina Eismark Y vosotros Estáis Pues Un poco Más cerca A unos Veinte Veinticinco Pies De Tanto De ellos Como de la Como de las Criaturas Menos Mismila Que se ha acercado Un poco Describíos Un poco Para María ¿Cómo estáis? Mal Pues Como ya he dicho Mismila Está adelante Con un Con un Escudo Eh Está Algo Malherida Con Gea Es una Mujer Grande Con una Armadura De placas Y Tiene el pelo Corto Muy corto Casi Derrapado De color Rubio Rubio Bastante Claro Y los ojos Azules Y tiene una Cicatriz En la Mojilla Y Bueno Y tiene una Espada En la Otra Mano Pues Bueno Estamos Las Dos Semi Orcas Sarkvoth Es La Más Grande Creo Uno 80 O así Piel Gris Hacia Aspecto Fiero Con Pintura De Guerra Empadornada Por la Cara Y Haciendo Pocos De Esfuerzo Tirando Del Caballo Intentando Dirigirlo Hacia Lugar Seguro Te he puesto La Imagen Estáis Al Sur Bueno Y Seska Es También Una Semiorca Más Pequeñita Más Gordita También Tiene El pelo Rizado Y Muy Alborotado Con Gafitas Con Un Vestido Lleno De Sangre Porque Está Muy Mal Herida Muy Chunga Y Tiene Un Van cargando Con una Ballesta En la Espalda Y Ah Bueno Van cargando Con un Caballo Las Dos Ah Bien Sí Están Arrastrando Un Caballo Y Está Muy Asustada Es Que Está Aterrorizada Ahora Mismo Pobre Bueno Amandi Es Una Mediana Que Aunque sea Pequeñita Es como Un poco Anchota Piel Morena Y Lleva El Pello Recogido Malamente En Un Moño Bastante Grueso Tiene El Pelo Castaño Pero Tiene Como Una Mecha También Bastante Grande En el Flequillo Que Es Completamente Blanca Vestida Con Con Ropa Muy Sencilla Un Poco Ay Se me Olvida La Palabra Remendada En Algunas Partes Pero Pero Mi Práctica Y No Lleva Armas Lo Que Lleva Es Pues Como Una Bolsa A La Espalda Y Poco Más Y Está También Con Muy Mala Pinta También Tiene Una Cicatriz En La Mejilla Pero Le Van A Salir Como Veinte Más Está Muy Malita Tiene Muy Mala Cara Se ve Que Era Morena Pero Está Más Blanca De Lo Que Debería Roy Es También Un Mediano Pero Incluso Para Un Mediano Es Bajito Y Delgadito Parece Más Bien Mal Nutrido Tiene Está Muy Pálido Y Tiene Pelo Rubio Como Pero Muy Descolocado Como Si Se lo Hubiera Cortado Él Sin Un Espejo Y Va Vestido Con Ropa Que Claramente No Está Hecha Para Un Mediano Probable Probablemente Sea Ropa De Algún Niño Humano O Algo Así Que Muy Remendada Que Le Queda Grande Entonces La Lleva Atada Con Una Cuerda De Cinturón Es Como Una Camisa Larga Que Lleva Atada Al Cinturón Y Va Descalzo Pero De Forma Física Parece Que Está Perfectamente El Resto Está Muy Mal Heridas Pero Ha Venido Corriendo A Todo Que Le Da Y No Tiene Ningún Tipo De Problema De Nada No Parece Tener Ninguna Herida Visible Ni Nada Por El Estilo Pues Bueno Yo me Tengo Que Presentar O Ya Me Has Presentado Señor Máster Te he Descrito Un Poco Guay Preséntate Sí Mejor Preséntate Porque Te Describes Vale Bueno Pues Hola Yo Jugadora Soy María Encantada Un Placer Mucho gusto Y Mi Personaje Es Una Tabaxi Pequeñita Que Ahora Mismo Está Con Una Capa Con Capucha Gris Abrochada Al Frente Y Bueno Es Una Tabaxi Como Ya Dicho Pequeñita Un Metro Metro Y Medio Aproximadamente No Muy Rechoncha Un Poco Así Flapuchilla Tiene Tiene La piel Parda Con Motas Negras Las Orejas Bueno Se ven Debajo De La Capucha Ahora Mismo Pero Pero Acaban En Penachitos Y Tiene Dos Patillas Que Le Bajan Por Aquí Más O Meno Esa Donde Me Llega El Pelo Pero Un Poquito Meno Y Ahora Mismo Seguramente Viendo El Panorama Tiene Un Hacha De Mano En La Y Está Bastante Asustada Tres De Las De Las Criaturas Se Abalanzan Sobre Sobre Colian Intenta Quitarse Una Otra Le Muerde En El Cuello La Empuja Hacia Atrás Veis Que Irina Intenta Clavar Una Una Espada Falla Y Mark Empuja Irina Hacia La Casa Irina Le Da Un Manotazo En La Cara Colian Se Quita Uno Se Quita Otro Otro Le Rasga Todo El Torso Empuja Prácticamente No Sabe A Quien Empuja La Sangre Le Nubla La Vista Pero Intenta Echar A Todo El Mundo Hacia Atrás Pero Hacia Atrás Hacia Adentro De La Casa De La Casa Vale Y a Nosotros También Nos Estaba Indicando Que Nos Metiéramos Adentro O Vosotros Estéis En El En El Medio Y Varios Criaturas A vuestro Alrededor Os Indica Que Entréis Madre Mía Vamos Para Allá Entra Entra Varios De los De los Fuegos Se Avivan Las Casas Detrás Vuestra Pero Esa Casa También Está Ardiendo El Techo Prácticamente Ya No Existe Que Te Metes En Una Casa Que Está Ardiendo Y De repente Oís Y Y Se Repiten Por Todo El Bosque Está Lleno De Puertas Chirriantes Venga Ya Y Al Oír Eso Veis Como Las Criaturas Estos Lobos Que Estaban Asediando A Acolian A medida Que Entráis Se Queda En La Puerta Y Veis A Estas Criaturas Levantarse Sobre Sus Dos Patas Y Miraros Y Retroceden De La Puerta Y Retroceden Más Y Más Hacia El Bosque Hacia Hacia El Bosque Y Al Cabo De Unos Segundos De Retroceder Dejáis De Oír Sus Pasos ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué ¿Qué quisiera? Me acerco a la gente que estaba protegiéndonos Y No sé si eso incluye a la tabaxi La tabaxi estaba también, ¿no? O estaba retrocediendo Estaba retrocediendo Con una mirada de pánico bastante significativa Vale, pues me acerco a los que estaban protegiéndonos Muchas gracias ¿Qué está pasando aquí? ¿Ves a Colian El más mayor de ellos Hincar la rodilla Prácticamente tiene todas las Tripas por fuera Oh Dios Chicas ¿Tenéis algo todavía? ¿Algo que 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 pueda curarle? Están muy malas condiciones Tenemos que hacer algo con esto Sí Solo tengo un kit de curación Servirá para estabilizarle Pero poco más ¿Veis? A Colian Buscar la mano de Está bien Pues Mark le da la mano Colian La aparta Sin mucha agresividad Pero simplemente La aparta Y busca la de Irina Irina le coge Levanta entre los dos Y le Se apoya sobre ella Entonces dice Colian Entremos de la casa Estamos seguros Está consagrada Volverán Ya lo han hecho Otras veces Hemos encontrado Hemos encontrado Una mujer Huyendo A caballo Pero por desgracia No lo ha conseguido Supongo que la conocería ¿Ves que se miran Los tres? ¿Tú la conocías Pardina? Buen nombre Lo siento mucho Sabía A lo que se arriesgaba Lo hizo Por su propia voluntad El mero hecho De arriesgar su vida La honra Entra Vamos Pero El techo Está en llamas El conjuro aguantará Yo no entiendo de magia Vale Es Treno consagrado Pequeña Tengo 30 años Pero sí Bueno Pero eres pequeña O sea Objetivamente Es correcto Supongo Objetivamente es cierto Lamento Yo no O sea Como yo Asumo que Asumo que Estamos entrando Y tal Mientras estamos entrando Yo pregunto Con el caballo El señor Destripándose El caballo Por casa Con el caballo Bueno Estamos entrando En una casa en llamas Yo creo que el caballo No es lo peor Que le ha pasado También También digo Asumo Asumo Que usted es Kolian Indirovich Lo que queda de él Vayamos Roy Roy pequeño ¿Qué haces aquí? Esto es Esto es peligroso Hola Roy también es objetivamente pequeño Claro pero Él es Joven Deberías Estar con Donavid Esto no es seguro Para ti Pequeño No No estaba cerca De la iglesia Es terreno consagrado Pero también Un objetivo Si salimos fuera No importará Lo consagrado que esté Y volverán Pues entonces Solo tenemos que quedarnos dentro ¿No? ¿De dónde salís Extranjeros? Ves que Se dirigen al Al comedor Irina le pone Le acerca El sofá Y su marco Muy perdido Intentando encontrar Algo que hacer Ves que escoge El caballo Os ayudaré Con el caballo Dejadme Vale Gracias Le paso La fuerza Y veis que saca Un Un cuchillo ¿Qué haces? Sacrificarlo No Se puede curar No vamos a desperdiciar Recursos De esa forma ¿Curarlo? ¿No es desperdiciar Recursos? No ¿Pensará? Y oís Irina Ismark Lleva al caballo Tenemos cosas Más importantes De las que hablar No lo mates Tendrás que vertelas Conmigo Le miro Fajamente Muy seria Intimidando Yo que tú Digo Yo que tú Me lo tomaría en serio No pensaba Pero Es vuestro caballo Ahora Ahora sí Irina Sienta Colian Sobre El sofá Y se sienta A su lado Con una pequeña banqueta Y lo mira fijamente ¿Estás bien padre? Bueno Ha estado mejor Pero no me preocupa Como estemos ahora Me preocupa Como estaremos mañana No sé muy bien Quienes sois Pero quizá No es el momento Para charlar ¿Alguien tiene Magia curativa? Irina ¿Puedo hacer algo? No toque Se me ha agotado La energía ¿Tú? Hola Hola Siento No me he presentado todavía Pero Creo que esto es más urgente Si me Permitís Y Curar Curar heridas Estaba yo ¿No imaginas? Al viejo primero En el viejo No nos podemos montar ¿No? Bueno a ver No debemos No debemos No No vayamos en esa dirección No es necesario Todavía Por lo menos Poderse se puede Exactamente Según se quiera Estamos Estamos jugando Dungeons and Dragons En juego de rol Todo es posible Si te lo imaginas Lo suficientemente fuerte Y las tiradas son buenas Pero estamos Hacemos en horario infantil ¿Cuánto le curas? En Seguro 5 No es mucho Pero Menos de sangre Exactamente Vale Al ponerle la mano Ves que Pequeños brotes De hierba Empiezan a Surgir de tus manos Como si fueran Puntos de cirujano Empiezan a unir Su tejido Y a medida que lo unen Se pudren Y dejan una tez Oscura Pero le ves Algunas ruidas ¿Sabes que nunca Te he preguntado De dónde venís De dónde venís Y de dónde venís Vosotros Me acerco un momento Por él Uno natural Se está Se está Turbomuriendo No se puede dar cuenta Turbomuriendo Es como Me estoy muriendo Pero que sepas Que lo he oído Abuelas moribundas Temblando Este señor Siempre que vienen Extranjeros Pasa algo Supongo que solo sois Otro Otra locura Del demonio ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? Por fin Alguien habla Consentido En este sitio Te miro muy ofendido Pero muy ofendido Si te veo Roy Digo Roy Esto no hemos hablado Tienes un alma Muy inocente ¿Qué sitio es este? Yo soy Sí Yo soy sesca Ha sido Por cierto Un placer Mejor no lo ha hecho Lo tengo en la mano Porque igual no lo tiene Mucha fuerza Pero ahora Hola Esto Miss Mila Amandi Sagboth Garra sangrienta Estaba viajando Y acabé aquí Amandi En su cabeza Hace una tirada De percepción O una salvación De sabiduría Lo que prefieras Una frase muy rara Yo que sé Estas tiradas Me están saliendo Muy fatales Sorpréndeme Venga Vamos 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 con percepción Que tiene desventaja Pero tiro dos veces Es más divertido Porque son más dados Ok Pero Una pifia Bueno Esta la puedo repetir Aunque sea desventaja Sí Claro Porque es un uno Poder repetirla Y sacar otra vez Ah Si es por la habilidad Sí puedes Repetir Si no me equivoco Bueno da igual Porque con otro Saco un ocho No creo que vaya A sacar Nada Esto ya no se puede arreglar Mientras están hablando Tu mente comienza A vagar Y te pierdes Como cuando meditabas Como si hubieras entrado En una meditación Forzosa Obligada No es No es una meditación Completa Pero Pero es una antesala A lo lejos Una bruma No es una niebla No te recuerda nada Del tipo de niebla Que has visto en Barovia Y sobre esa niebla Recortada Como si estuviera Contraluz Una silueta Es una silueta Más o menos alta Y musculada Muy fibrosa Notas En toda esta Escena En todo este escenario Notas Odio A tu alrededor Todo emana Odio Rabia Y poder Oyes Perfectamente A un hombre Podrías haberlo evitado No lo entiendes Todo esto Todo lo que está pasando Solo es Te falta Te falta entrenamiento Te falta disciplina Y te falta Odio Te falta Rabia No lo entiendes Acéptalo Te han traído aquí A matar Mata No sé quién eres Pero hazlo Hazlo Acéptalo Y como una meditación Vuelves En ti Han pasado Dos Tres segundos He reconocido La voz Amandino Amandino Vale Ok Me caigo De culo Y hago como que Me siento En el suelo Los demás no nos hemos dado cuenta ¿No? Dime Los demás no nos hemos dado cuenta ¿No? De que ha pasado algo extraño No Como si durante dos Tres segundos Hubiera Se hubiera perdido En el infinito Vale Ha quedado trabajo Pues yo estoy Yo sigo Ya un poco más Alegre Por haber conseguido Curar un poquito A esto mismo Pues yo soy Pardina Hola Que no No os he dicho nada Eh Y Respecto a su pregunta Eh Señor Collian ¿Le suena Feldor Don? ¿Banduria? Eh No Riberia ¿Tú también eres De Feldor? ¿Tú también? Sí 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 De Grey No sé dónde está El mapa Banduria 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 Es la zona Del Continente de Raleca Eh La noreste Prácticamente Prácticamente con las tierras Es uno de los reinos Estos Atados ¿Al lado de Adelgor? Eh Sí Banduria es uno de los reinos Atados Dominan Los druidas Círculos druídicos Y todas esas cosas Gente que Domina Investiga Los planos Eso Creo que está un poco Está en Raleca ¿No? Hacia el Leste Sí Me queda un poco lejos De casa No creo que Pero Teniendo en cuenta Que toda esta gente Viene de lugares Extraños Y nunca he oído Hablar de Feldor Ni del mercado azul Ni nada por el estilo Pues ¿Pero que está en el mercado azul? Brevemente No es un sitio Que me guste demasiado Pero En los últimos años Nos hemos encargado De De patrullar Parte del camino Pues entonces Puede que Puede que nos hayamos visto No sé ¿Te suenan Dalia y Brisa? ¿Son herreras? No No creo Solo he estado En la parte del camino Que va De Creight Hasta El mercado Igualmente Me alegro mucho De conocerte Y te Te tiende la mano Te da la mano Y te La aprieta así Fuerte Firmemente Un placer Pardina Lo mismo Digo ¿Veis que A todo esto Ismar que está corriendo Un poco como Pollo sin cabeza Está intentando Colocar algunas Molduras Que son claramente Irrecuperables Colocar alguna Puerta Que Ya no es ¿Me doy cuenta? Sí, sí Es bastante obvio Chaval ¿Me traes un vaso de agua? ¿Me traes un vaso de agua? Por favor Estoy aquí Uf Fatal Te mira Te mira entre Confusa Sorprendida Y con Media sonrisa Y ya estáis Marc Altamente ofendido No sé Parece que estás Intentando ayudar Y estoy Bastante mal Acabamos de salir Compuesto de alta responsabilidad Le pone una mano Carinosamente en el hombro A Ismar que le dice Tráenos Tráenos algo para beber Hermano Iremos organizando esto ¿Es a tu hermano como sirviente? Sí que es un sitio extraño Ismar que te mira Te lanzo una mirada E Irina Te vuelve a mirar Frustrada Lo siento Es que no entiendo Somos hermanos Compartimos La responsabilidad De Barovia Y de nuestra casa Me parece un poco desconcertada Y antes de que Antes de que se gire la cabeza Hacia ti Irina le gira la cabeza Hacia la cocina Y le da un beso en la mejilla Nos ocuparemos De las reparaciones Luego las asignaremos Ismar No te preocupes Entonces es seguro Estar aquí Descansar aquí Mira Mira a su padre Y veis al padre Respirando pesadamente Me acerco a examinarle Médicamente ¿Medicinación? La medicinación No se hace sola No conocéis a nadie cerca Bien Pero no conocéis a nadie cerca Que pueda Que pueda Curarle O parar eso Yo podría intentarlo Pero 12 Pero es que estoy Estoy agotada No sé cuánto tiempo Llevamos Perdidas Dentro de De Una Un laberinto Pero Sí Verdad Pero Habéis entrado En la casa De los Durst Sí Hemos entrado En esa casa ¿Qué habéis hecho? Putas locas Oh wow El call out Disculpad Mi ex Nadie entra En la casa No No Lo entiendo Perfectamente Tú lo sabes Mejor que nadie Ya Sí Yo también Se lo dije Sí En su favor Hay que decir Que Insistimos Nosotras En En investigar A ver Mirándolo por el lado Bueno Ahora ya sí Que nadie va a entrar En la casa De los Durst Por lo menos Durante una temporada Porque Esa cosa No se vuelve A reconstruir O algo así Yo qué sé Este sitio Es muy raro No hay No hay casa ya Ya ha pasado Digamos que no hay casa Habéis destruido la casa Ha colapsado Se ha destruido sola No No Yo no No le hemos prendido fuego Ni nada Sí Más bien se nos cayó encima Sí Una cosa así Pero Está bien como está Pero eso Pero eso es una maravilla Habéis De nada ¿Destruido la casa? Bebería con más jolgorio Si mi padre No estuviera al borde De la muerte Y si Smart no tardara tanto Con las bebidas A ver Sinceramente Veía que No sabía El chico Qué hacer Y Llevamos Intentando Salir de esa casa Mucho tiempo Y estamos cansadas Así que pensé Que podía darle algo Que De lo que ocuparse No pretendía ofender A nadie Ha sido muy inteligente Y mi hermano es Propenso a ofenderse Pero No ha sido muy delicado Por tu parte tampoco Deja Que me encargue yo De mi hermano No me llamaban delicada En mis tierras tampoco Así que ¿Veis como Toda la armadura De Irina Está Sangrando La armadura Parece Aguantar Bastante Y tiene una espada A medio camino Entre espada corta Y espada larga Bastante Que parece mover Con bastante Soltura Tiene el cabello Kaoba Con reflejos Rojos Que le cae Más allá De esta parte De aquí Como se llame La espalda La espalda frontal El torso Por la cintura Pero el torso Es todo De abajo del pecho El esternón El esternón El otro El esternón está aquí La costilla Número 5 El esternón está aquí arriba No es aquí abajo No sé Es un hueso Y Smark vuelve con Esto es el esternón Aquí arriba Y abajo es el diafrasma El esternón está aquí Y aquí Bases de anatomía Con La maldición Todos menos yo Por cierto Hablando de lo cual La tirada en medicina A un 12 Está dormido Agotado Vale pero No está en coma Y se recuperará Pero Más allá de eso Bueno parece que Tu padre se recuperará Supongo que necesita Descanso Cosas peores Han sucedido También estás herida Sí que lo estoy A mí Lo siento pero no puedo hacer nada Pero ¿Qué eran esas cosas? ¿Qué decís Que no pueden entrar Y que pueden volver? No hay nada No hay nada En tus habilidades Que puedan curar mis heridas Es joven ¿Me acerco a quien tenga más cerca? O sea No sé a quien puedo tener al lado Voy a decir Miss Mila Yo estoy senta en el suelo Si ya te pillo lejos Cuando estoy de pie Imagínate Sentá Me acerco a Miss Mila Y le susurro ¿Está hablando de problemas amorosos? Problemas sentimentales No estoy herida por fuera Pero tengo el corazón partido Pues No lo descarto Yo creo que es eso Pero Pero Las maldiciones se pueden curar La nuestra se puede curar Bueno ¿Crees que es una maldición? Ya sabes Más bien una posesión Pero Creo que sí ¿Una posesión? Parcial Quizá ¿Has notado algo Desde que saliste de la casa? Bueno Ha sido Todo Ha pasado todo muy rápido Y De vez en cuando Siento como escalofríos Y Un miedo Que me atenaza Pero Intento Intento apartarlo De mi mente No sé Muy bien Cómo afrontar La verdad Yo tengo una idea Es extraño Tendremos que Hacer algunas preguntas Y Quizá hoy deberíamos descansar Sentrarnos en eso Ya La verdad es que Necesito dormir Irina Con Con todo respeto Yo puedo intentar Ayudarte un poco Puedo intentar Curaros Pero Y miro Y miro a ella Y a los demás Empezaré a En fin Puede que no sea Tan efectivo Como Como en el primer momento Porque Bueno Tengo ya los recursos Un poco gastados Pero intentaré Hacer Lo que pueda ¿Alguien quiere? Y levanto las manos Como para ir a poner Sí Rave Nos está ofreciendo Como para ir a ponerla Que si quiero Que si tengo A mi me puedes curar Yo también estoy bastante Yo también estoy bastante ¿Veis curación? ¿Veis que estáis bien? Yo con los Yo no diría que no A arreglarme este tobillo Digo este Este muso No Era Era el gemelo ¿Verdad? Lo que me habían Agarrado Yo no diría que no Creo que era el gemelo Sí, sí Fue el gemelo Muy bien Pues Con permiso Y te Te pongo la mano En el gemelo Y allá que va Otro curar heridas Que es Vamos allá Vamos allá Vamos allá Siete puntos Toma Menos mal Que no era tan efectivo Como el primero Eso vosotros no lo habéis visto Eso sí Una cosa ¿Qué ha pasado? Eso lo ha sentido Mismila por dentro Y no Aquí no ha pasado Es entre ella y su dios Y de hecho Y de hecho Mientras curo a Mismila Voy a mirarla Un poco a la cara Nos hemos visto antes ¿La reconozco, Draco? ¿Es una actividad de inteligencia? ¿Inteligencia? ¿Percepción atractiva? Doce ¿No sabrías decir Si es una de tantas Miradas Jóvenes Esperanzadas Pero con miedo Por su futuro No sabrías Si es Una mirada que ya conoce Una mirada vieja O una mirada nueva Vamos que es Millennial No sé Yo creo que entraría Era Millennial Soy de Igual me conoces De aguas profundas Por casualidad Eres de aguas profundas ¿Eres de aguas profundas? No Eso no está en Celdordón ¿Verdad? No No está en Faerun En En la costa de la espada Ni idea Ni idea Es que me Disculpame pero me Me recuerdas a alguien Que En fin Digamos que por su culpa Estoy aquí Y pensé que En fin Lo siento Han sido unos días Muy intensos Y Tengo la cabeza un poco Echa un lío Pero Te pareces un poco A la Semielfa Que me Trajo aquí Pero tú no eres Semielfa ¿No? No Intento fijarme Las orejas Soy humana Vale 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 Sí Se ha traído props Y todo Tiene una oreja Humana Increíble Pero es cierto Wow Orejas No Lo siento Pero no soy No soy ella ¿Me creas lo que dice? Una tirada de insight ¿O no? No se lo ha creído Y se ha marchado ¿Que no? Jamás No 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 sé ¿Qué ha pasado? Se me ha apretado Esto Decíamos tontería Tirada de insight Sí Ah vale Insight 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 20 natural Dang Wow Has pillado Muy fuera de juego No No es que la creas Es que La has dejado Totalmente desconcertada Vale Está bien Me fío de ti Pero Te pareces un poco Discúlpame Lo tendrán Y Lo tendrán En cuenta Por si alguien Vuelve a confundirme Pero No No sé Lo siento O mejor Para ti ¿Qué está pasando? Dios mío Internet La verdadera maldición La verdadera maldición La verdadera maldición de Strap Es internet Si fue quien El insight más profundo del mundo Tira la gente Si esa persona te ha traído tantos problemas Como para Meterte en Este lío De sitio Supongo que mejor no parecerme A ella Y bueno Es que Primero era una señora mayor Luego resulta que No era tan mayor Pero me había engañado En fin Es una movida Y así que dije Bueno Igual Él sería disfrazada otra vez Pero no sé Creo que no eres tú No No soy tan mayor Creo Bueno Soy la más mayor aquí Pero No soy tan mayor Apuntad eso Me vale Y te termino de curar Me cae bien Por cierto ¿Cómo llegaste Aquí? Porque no creo que Esto sea Celdor No Yo tampoco lo creo A ver Es una larga historia Pero Resulta que Bueno Yo estaba En fin Yo quería aprender De unas druidas Que estaban Por Ahí Por mi hogar Y bueno Digamos que No me gustaban Los métodos tradicionales De enseñanza Así que Dije Pues nada Me voy a ir a Fijarme en lo que hacen Y aprender por mi cuenta Pero Luego Me entró Un poco de prisa Les robé Una botella De juzgue Y Salí corriendo Luego Una Chavala En fin Había una mujer Que es una semielfa Mayor Que se llamaba Margaez Y Y bueno Creo que se la robé A ella Creo que era suya La botella Pero luego Cuando salí corriendo Me encontré Con una Una semielfa Más jovencita Que se parecía Un poco A mis Mil Pero Pero bueno No se parecía tanto Y me dijo Pues esto va Así Y dije Ah pues Muchas gracias Y cuando me quise dar cuenta Puff Estaba aquí Salí corriendo Luego Luego En fin Me persiguieron Los lobos Que no eran estos lobos Pero también Eran unos lobos Bastante Bastante Curiosos Me No sé Que me pasó Creo que me desmayé Del cansancio Y cuando me desperté Había una Una saga Mirándome Muy fijamente Una saga Una saga Ah Sí Ah bueno vale Es que lo hice Pero es una saga Una saga Que viaje Que viaje Sí El tuyo Una odisea Y bueno Luego En fin Me Me Convertí en araña Salí Corriendo Encontré ¿Cómo se llamaba? Esa gente Eh Vist Vistani Vistani Ah sí Sí Vistani Conocemos a Conocemos a Una Oh No Era una Vistani ¿No? La señora esta Que vimos Sí ¿Cómo se llamaba? No te hago apuntar Esmeralda 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 Acampamento Y salterina Madame Meva Claro ¿Se conoce? Claro Es verdad Sí Yo fue lo que me dijeron Que Bueno Los que me trajeron aquí Realmente Te trajo Madame Meva Sí Bueno Por eso Tanto misterio ¿Misterio? Esta mujer Es una mujer muy misteriosa Nunca Nunca nos ha hecho mal Y Siempre tiene algo Para nosotros Una Un pequeño avance Del futuro Como llama ella Es Una mujer de fiar Por eso Tanto misterio Por eso llegaste En la noche Con un Con uno de sus carros Por eso Sí Es muy buena Me trató muy bien Pero Pero en fin Luego pasó todo esto Vinieron esos bichos Oye Y la mujer aquella ¿Qué ha sido de la mujer aquella? La de La de la pierna De De ébano Esmeralda ¿Era ella? Ah Cogió el carromato Que le trajiste Y se fue Le dio Nos dio El pasaporte Para Para que Yahaina Saliera de aquí Pero Por lo que me decís No lo hizo Lo siento Claro Rápido ¿Os encontrasteis con ella? Voy a sacar la carta Nosotras El correo Y se la voy a dar A Irina Tenía esto La persona Que nos encontramos Y Sí, sí Esto nada La espada de plata ¿La tenéis? Yo no la cogí No Es que Es Era una espada De plata Estaba rota Eso no importaba Maldita sea ¿Era importante? Esa espada era Era el pasaporte Para salir de aquí ¿Dónde había una espada? ¿Dónde había una espada? El cadáver De la De la Genete Tenía Una espada rota De plata Que yo no sé Si alguien Quería cogerla Pero yo No la cogí Yo cogí Las tres monedas Y la Y la carta Que se la di a Seska ¿Os acordáis De que la primera vez Que encontrasteis a Esmeralda Llevaba una espada De plata rota? ¿Ah, sí? Sí, es verdad Es verdad Es verdad Yo no me acuerdo Me fío Bueno, estaba A cinco minutos De aquí El cadáver Supongo que podemos Recuperarlo Bien podría estar En vuestro Faerun ¿Por qué? Ya no Ya no nos van a dejar Recuperarla Pero Estaba en el camino Con Con los restos De esa pobre mujer No Lo siento mucho Pero No pudimos hacer nada Por ella Lo sé, lo sé Lo imagino Tampoco Tampoco pudimos Nosotros Ella decidió Emprender Esta misión suicida Por el bien De todos nosotros Pero ¿Por qué no Podríamos recuperar Esa espada? ¿Va a desaparecer Del sitio? Yo ya me lo creo Todo de este sitio Desde luego ¿Por qué están? ¿Por qué están Esas criaturas Fuera Imagino? Esas criaturas Que Las que nos estamos Escondiendo Que no sé Qué Son Qué Por qué Son Son inteligentes Como para saber Que esa espada Es importante Y llevársela Tienen Instrucciones Claras Vaya Me parecían animales Si lo hubiese sabido Igual No es culpa vuestra No Deberíamos haber dejado A Yahaina Ir sola Pero era muy tozuda Bueno Quizás mañana Podemos ir a ver Si queda A ver Si lo han dejado ahí Ya después de descansar Tampoco nos importa Ir a mirar De todas formas Tendremos que Aquí Cada una Tenemos Nuestras propias cosas Que investigar Y Para volver a casa Y eso Lamento mucho Que el demonio Os haya metido en esto ¿Qué demonio Es ese del que habláis? ¿Qué nombre le dais A ese demonio? Ah, claro ¿Estrath? 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 ¿Estrath no es el No es el El Regente de estas tierras? Sí Eso nos lo dijo Cuando nos lo encontramos Antes No es No es el señor De estas tierras Es Esta tierra Eso dijo Él No sé si lo entiendo muy bien Sí Dijo que Nos dio regalos Ya Es el demonio Que dirige el purgatorio Está claro A mí me suena Algo de todo hecho De Strath Y Nunca han mencionado A Strath En tu presencia En ningún momento Ah ¿De qué estáis? Tampoco habían atacado El pueblo Ah Por cierto Por cierto Perdina Antes mencionaste a Margaeth Sí Eres Eres La situación En la que Te la encontraste ¿Cómo se presentó A ti? Pues A ver Es complicado Digamos que Bueno Ellos estaban haciendo Sus cosas destruidas Y yo Quería saber Que Habían los druidas Pero No me apetecía Mucho Sentarme A que me contaran Todo el rollo Porque Yo así No me entero Bien Yo quiero Ver Yo quiero Que me demuestren Las cosas De forma Un poco más Práctica Quiero Hacerlo Por Mi Cuenta Así Que Bueno Pues Estuve Ahí Observando Desde Lejos Un poco Sigilosamente Y Tal No Tuve Tampoco Demasiado Trato Hasta Que ¿Era una De estas Druidas? Sí 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 Es ¿Has oído hablar De la reina cuervo? ¿Has oído hablar De la reina cuervo? Sí Es uno De tantos Dioses Nuestra Señora ¿Eres Seguidora De la reina cuervo? No Yo No No es igual Una Deidad Realmente O sea No me llevo mal No me llevo mal Con Nani Nada de eso Pero Claro No sé Realmente No he sentido La Llamada Con toda la fuerza Curioso Porque el nombre De Margaeth Está Vinculado A la reina cuervo Entonces ¿En qué sentido? Me parece Extraño Que una simple Druida Lleves El nombre Pero A lo mejor Es solo Casualidad Es una Psicopompo De la reina cuervo Se encarga De Trasladar A los muertos Y es curioso Que Sí Es decir Procurar el paso De la vida A la muerte Y es curioso Que tu llegada Aquí Tenga que ver Con Una tal Margaeth Que está relacionada Con la reina cuervo Y a mí Se me presentase La propia reina cuervo Para traerme aquí No estoy Muy No Creo Que la teoría De mis milas Sea exacta No creo Que Que estemos Todos muertos En una especie De purgatorio Pero Pero Esto No 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 Creo Que estés Muerta No Pero Que las dos Hemos Venido a parar Aquí A través De De Seres Y de Edades Que tienen Que ver Con el paso De la vida A la muerte Me hace Sospechar Y Temer Que pueda Tener algo De cierto Pues Esperemos Que no sea Cierto Porque Me parece Que está Un poco Cabreada Conmigo Intentar Ayudarte Con eso Soy una Clérigo De la reina Cuervo Quizá Pueda Interceder De algún Modo Gracias Y Nos habrá Molestado Eso De que No siga Ningún Dios Ni nada Quiero decir Que no No es que no crea Ni nada Sino que no No siento Ese fervor Digamos No yo te entiendo Perfectamente Yo soy igual Fervor Perdón Yo O sea Sé que Están los días Y tal Pero no sé Nadie En particular Yo soy más De seguir Lo que me diga La ciencia Sí Más o menos Igual Pero sin Lo de la ciencia Esa Mismila Está en su En su Rincón Haciendo Perdón Bueno No sé Seguir a los dioses A veces Puede ser útil Pero Puedo Entenderlo Al fin y al cabo Casi toda la gente De la que me rodeo Siempre busca El favor de los dioses Porque Porque no lo iban a hacer Pero Tienden a fiarse Más de los antepasados Más cercanos Tiene sentido Bueno Pues ya que estamos En confianza Y me quito Me quito ya La capucha Y me Me abro un poco La La capa Y salen Las dos orejitas Con los penachitos Y bueno Si se abren Si Al abrir un poco La La capa Se ve que Que llevo Una Una blusa Una camisa Blusa De color verde Mujo Y tengo Un brochecito En forma de Mariposa Metálico En la capa Y creo que no lo dije Pero tengo los ojos Ambarino Un color así Ambarino Intenso Que guay De repente En medio de la conversación O es un y oís un Rui 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 Irina ¿Qué ha pasado? ¿Qué voces la reconoce? Irina desenvaina y sale corriendo al al origen de los ruidos que es la puerta trasera por la que habéis entrado Reconocó la voz Veis a un Doru demacrado con las Es como si hubiera pasado mucho tiempo prisionero. La cara pálida, languidecida, prácticamente en los huesos, un trozo de ropa que parece prácticamente un taparrabos. Reconoces parte de lo que serían restos de ropa del ejército y empiezas a gritar ¡Rápido! ¡Están ahí detrás! ¡Puedo pasar! He visto mucho más eficaz a vampiros últimamente. Es que toca frenéticamente y mira hacia atrás ¡Rápido! Es que hay algunos tablones en medio. A ver, yo voy a ayudar, pero no es mi casa. Yo no puedo dejarla entrar. Yo me acerco por si hay que cubrirles o lo que sea, pero... ¡Dejas de pasar, por favor! ¿Has dicho que era un Doru? Sí, Doru es un tipo. ¿Doru es el nombre de persona? Sí. Todos ellos lo reconocen como un habitante del pueblo. Ah, vale, vale, vale. Solo por dejarlo claro, porque desconozco muchas cosas de... ¡Que pase! ¡Que pase, claramente! ¡Hay que ayudar! ¿Que pase? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Y veis que en el momento que dice eso, pasa por los tablones de forma etérea. Pero ella no es la dueña de la casa. Toda su fisicalidad se recompone y veis una pequeña blusa blanca con unos botones bastante elegantes y todo. Una casaca militar, reconocéis. Algunos de los símbolos, como el antiguo ejército del rey Barov, ya muerto hace cientos de años. ¡Uf! Gracias. No sabía lo que iba a hacer en el bosque. Estaba empezando a temer que lloviera. ¿Roy, esto es normal? No, no, esto no es normal. Yo sé que los vampiros existen. Vengo... ¿Y qué hacen estas cosas? Vengo a traerles un mensaje. Roy, no te preocupes por mí. El antiguo Doru... Ha quedado tiempo atrás y lamento todo lo que os hice pasar. Fui un cretino. A ver, eso es verdad. Lo sé. Mis disculpas, pero ahora tengo trabajo más importante. Amandi, ¿dónde tienes la caja? La bolsa... Vale. Con mis... Con mi... O sea, dentro del petate. Con el resto de mi... Todavía no me he puesto nada. ¿Veis que el petate de Amandi empieza a gotear sangre? ¡Oh, dang! ¡Qué puta mierda! Empiezo a sacar cosas. ¿Que me va a manchar la almohada? Vale. Es la caja. La caja está sangrando. Y oye... ¡Mátalo! ¡Mátalo! Podrías hacerlo. ¡Mátalo! Déjame que te ayude. ¡Mátalo! Y Doros dice... Mañana... A estas horas... Mi señor... Os hará una visita... Con solo una petición. Mira, Irina... Esto no tiene por qué ir a mayores, Irina. Y lo sabes. Sal tranquilamente. Y podremos... Hablar de esto cenando. Tranquilamente. ¿Qué señor? Mi señor. La tierra. ¡Oh, no! El rey... Estrad Bonsarovic. ¿Veis que Irina le mira con odio? Es un rey. Se quita... La parte y veis... Dos marcas de... Dos marcas de colmillos. Yo creo que ya he discutido... Todo lo que tenía que hablar con tu señor. Y escupe a Doru. Y ahí lo vamos a dejar. What the fuck? ¡Hostia! What? Bueno, no esperaba que Doru se disculpara nunca, la verdad. Ha pasado por mucho. Vamos a ver. Bueno, gente. Pues este... Ha sido el capítulo. Ya habían ponido la caja aquí. Y ahora sale sangre. Y me grita. Si abres la caja, ves que son las vendas que están sangrando. Pero funcionan al revés. Habría que dar la sangre, no echarla. Bueno, gente. Muchas, muchas gracias por venir. Ha sido una sesión muy guay. Muchas gracias a María. María... ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¿Dónde podemos encontrar a María? Pues, bueno. Yo tengo Twitter. MaríaGarman-bajo. Pues hablo de traducción. Porque estoy ahí. Y hay futura traductora. Quiero... A ver si surge. Lo tienes ya. Lo tienes ya. Y, bueno. De hecho, Draco, ¿se puede comentar esto? Depende. Lo veo. El proyecto nuestro. Nos tapamos los oídos. Sí, sí, sí. Claro. Ah, vale. De hecho, somos parte de Critical Role Translate. Que ponemos en español a la segunda campaña y one shots de momento y vídeos varios del canal de Critical Role. Nice, nice. Buen trabajo ahí. Un currazo. Muy, muy útil. Sí, sí, sí. Un curro. Muy útil. Pues nada. Y a lo mejor más gente se puede apuntar a vuestro proyecto. Aseguraos de, bueno, saber un poco de gramática básica del castellano y el tema de faltas de ortografía y tal. Yo creo que también hay que tenerlo un poco al día. Claro. Lo digo porque yo los profesí de segundas y hay gente que son traductores, como María. Muy bien. Esa gente sabe, obviamente. Para eso se está estudiando. Pero hay mucha gente que me parece que está junto con mucho entusiasmo y buena voluntad. Hay que tener unos requisitos. A ver cómo se le oye. De ayuda se agradece. Se agradece. Pues sí, hay una buena voluntad de ayuda con muchas ganas. Sí. Eso hace falta muchas ganas. Luego ya vamos creciendo nosotros como todo. Apuntado. Entonces, que aquí estamos. Preguntad por Twitter y os mandad los contactos. Eso. Y ya de paso, ponedse una mascarilla y suscribirse al canal y mandadnos dineritos para que haya buen equipo. Eso es. Y con esto, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.